Explora a Jericó Busca a Lucy ¿Esta puede ser Lucy? ¿Cómo te llamas? Marcus Un placer conocerte, Marcus Hubiese molado muchísimo que hubiese dicho ¡Ah, te lo has creído! No, digo yo, pero bueno A ver, ¿la chica esta podremos hablar con ella? No Bueno, pues yo que sé Vamos para arriba ¿O no? A ver, ahí hay otro tío Será una tía, supongo No, es un tío No tengo buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me entraron a la parte de atrás de un coche Creo que querían divertirse No quiero apagarme No, no quiero No quiero apagarme Muy bien, pero Me interesa encontrar a nuestro objetivo ahora mismo Nosotros somos un personaje Que somos directo ¿Vale? Somos directo Y no me interesa una mierda lo demás No quiero encender estas cosas ¿Por qué tengo que encenderlas obligatoriamente? Vale, aquí ya me deja Más opciones Tendro que cabe Pero El cajón está vacío Increíble Me recuerda esto a la caja de Pandora Y como me imaginaba Y como me imaginaba Esto es lo que tiene que tener Son recursos Para los robots Imagino Pero por ahí Ar 9 Lo del Ar 9 Lo que he pensado en un primer Momento Es Lo que viene siendo El A lo mejor el robot, ¿no? Lo que viene siendo el modelo del robot A ver, ¿serás tú, Lucy? No, es un niño ¿Qué cojones hace un niño ahí, tío? Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Vamos que o quedarse aquí a morir O salir a buscar lo que necesitamos Y dar la cara al mundo Y conocer nuestra existencia Darla a conocer, ¿no? Nuestra rebelión Vale, no quiero Sigo diciendo No quiero el prender fuego a esto, la verdad Pero bueno Habrá que hacerlo, digo yo Lo que me interesa es buscar a Lucy Pero igual aparece cuando nosotros Pues prendamos fuego a todo, ¿no? Y yo vamos a ver Me cago en todo Porque no me sale nada, tío O sea No es que sea impaciente Que puede ser que sí Pero tío Es que me molesta Que no haya ahora mismo nada que hacer Primero He tenido que hacer O parece que he tenido que hacer Obligatoriamente Lo de quemar las cosas estas Luego Mira, ahí hay una chica Vale, gracias No sé si por aquí podría haber entrado antes O no ¿Eres Lucy? Siéntate A ver Detendré la hemorragia Que hemorragia En qué momento hemos Soltado gel Y además No tiene sentido ahora Que nosotros nos tomemos gel Y las otras máquinas que estaban No No sé Porque las otras máquinas Que están muriéndose Creo que le faltaba gel Dame la mano Toma el pie Que está más sano Lo tenías todo Y lo has perdido todo Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Ojito Tus decisiones moldearán tu destino Vale, ya podemos hablar aquí con el compa Simon Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los bueyes No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Si no sabéis luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Vale Me apunto O sea, si están influenciando Porque esto para nada es lógico O sea, si fueran robots Cada uno decidiría realmente sin influirse por los demás Bueno, técnicamente también serían influenciados Porque dirían Ah bueno, si se unen esos dos ya hay más porcentaje Que si ninguno se une Pero aún así es curioso Por otra parte Sigo sin entender Por qué cojones No está O sea, todo esto lo han hecho Claro, casi todo el mundo Tío Porque era obligatoriamente O casi obligatorio Que se haga la luz Vale, lo de que se haga la luz La verdad al final no era obligatorio Pero es que prácticamente Como no encontraba la otra Pues como que lo tenías que hacer ¿No? En fin Me hubiese gustado no hacer que se haga la luz Pero bueno Decir eso Decir que no sé por qué Siguen teniendo los componentes ahí de la derecha Las lucecitas esas Es que no lo entiendo Pero bueno Ojito porque vamos a estar ahora con cara ¿No? ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo Es este lugar Lo que no sé es que hacemos aquí ¿Es usted Slapkov? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Espera Tiene que ayudarnos Entrar Entrar Sin timidez Ya lo he dicho en algún vídeo Pero que poco me gusta el granulado de película Gente O sea Las puntitas estas que salen y tal Para las caras vale ok Están bien Pero es que Es que tiene demasiada Para mi gusto Luzer Luzer Querrías retirar los abrigos a las damas No te asustes Es un buen amigo Luzer es otro androide al que pude ayudar Me hace compañía en este Viejo y vacío casero Es otro Es otro como sabía Poneos cómodas A ver pregunta Como sabe que Nosotras O sea que cara Era un androide Si no 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 tiene sentido ¿Quién te habló de mí? Un androide En la calle Nos dijo que nos ayudaría Un divergente ¿Y la niña? Ella es humana Y Buscáis un lugar seguro Donde empezar Una nueva vida Pues Canadá Está precioso En esta estación Hermosos paisajes Espacios abiertos Aire puro Y no hay antiandroides Un gran sitio Para comenzar Solo podía ser Canadá Es que eso Es justo lo que queremos hacer Pues claro ¿Os ayudaré? Primero te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo No confío No sé por qué Pero no confío A ver Si tenemos un localizador ¿Por qué no nos han localizado ya? Es que no tiene sentido O sea No tiene sentido O sea Como tengamos un localizador No tiene sentido Alguno Porque O sea Es que Es que no tiene sentido Alguno Pero bueno Creo que es una trampa Que tampoco tiene sentido Que sea una trampa Ni este señor Vámonos Va a hacer algo malo Ya Ya Yo creo que lo va a hacer ¿Eh? Tengamos cuidado Porque no tiene sentido Lo del localizador No tiene ningún sentido Voy a intentar investigar A ver si hay aquí Algún arma que utilizar Para nada Está asustada ¿No? No Ella estará bien Eso es bueno Por aquí Por favor ¿Esto cómo? Está bloqueado Pero para otro momento ¿No? Uy 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 No sé por qué Tiene pinta De que dice la verdad ¿No? Por todo el tema este Pero a la vez Lo de que tenemos Un sensor Y un localizador No tiene sentido Porque ya nos habrían Localizado en el coche Tío Cuando estábamos durmiendo Toda la noche ¿No? Digo yo Vale Pues ya confío En él Si no me la lia ahora Claro Ahora sí que tiene sentido No hay razón Para quitarte El rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo Que Ya, ya La gente se cree Lo que quiere Pero es que no me dejaban Una atracción ¿No? Sois muy ingenua No, no era ingenua Pero es que como no veía Otra opción Los vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cara! Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Te pasa por tener sueños Siempre acaban igual Con desengaños y lágrimas Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada Vale Espero que luego De este capítulo Ni más Ilusiones Truncadas Casi te envidio ¡Cara! Oh, pobrecita Alice Parece que mami Ya no se acuerda De ti, eh Parece que mami Te ha olvidado Por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien Ya basta Vamos Me has mordido Voy a enseñarte modales Pequeña zorra ¿Cómo que despierta? Si estoy despierta Si solamente tengo un 20% Bueno, madre mía Va rápido Te espero en el salón A ver No deberíamos sobrevivir a esto No, no No deberíamos Ya veremos A ver qué coño pasa Pero No deberíamos Si ya no hemos resistido antes Busca la forma de escapar Pues Tú me dirás Empujar Really O sea, pero si supuestamente No tengo movilidad ¿Y eso para qué? Si no tiene sentido alguno La otra pierna Es la única que puede hacer algo Mira, esto sí tiene más sentido ¿Lo ven? ¡Poja la mierda! Todo Y por supuesto No habrán escuchado nada ¿No? Si, pues tú me vas a decir ¿Cómo cojones Provoco yo un Vale Podemos agarrar el cuadro azul El cable azul Quiero decir No lo hemos hecho bien ¿O qué? Si, ¿no? No, no lo hemos hecho bien ¿Really? ¿Cómo que no lo hemos hecho bien? Si le he dado el tirón Y yo, tío Me cago en todos los fails Que hago Joder Ya está Me tengo que reunir Punto O sea, ya, ya, ya Al carajo Me han reiniciado En más No me deberían dejar La opción de mirar esto Pero bueno Ya está la cena ¿Y el compi ¿El compi dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí es por donde hemos entrado ¿No? Igual está ahí dentro O esa es la puerta Por la que hemos entrado No, ¿no? No tiene pinta De que esté fuera Pues supongo Que tendremos Que subir O sea Nos han reiniciado ¿Ahora qué cojones Vamos a hacer? Nos han borrado La memoria Aquí está Ponla ahí Encima de la mesa Y yo sabía Que no era No era bueno Porque no tenía sentido Lo de Lo del localizador Tío Y esto Esto que está pasando A mí no me mola Esto a mí Lo que Lo que Lo que Lo que Lo imaginaba Que iba a pasar Algo así Tío Me lo imaginaba No lo siguiente Tío No debería O sea Si me han reiniciado No debería recordar Nada Digo yo ¿No? No sé Llámame loco En diez minutos Haber terminado Aquí Miraré a la niña A ver qué hago con ella Entendido Slaco Se la traigo Dentro de diez minutos Vamos ¿Recuerdas? No RA9 Ok ¿Y ahora qué hago? ¿Recuerdas? No No recuerdo nada Tío No quiero recordar Cojones Quiero que pase Lo que pase Por haber fallado He fallado Me han reiniciado Ya está He perdido Eso es lo que quiero Ver cómo he perdido Es lo único Esto da el mismo sitio ¿No? ¿Y ahora qué hago yo Con mi vida Tú? Nada Nada Me voy a quedar Quietecita Y ya está Es que El objetivo que tenemos No es ninguno ¿No? ¿Recuerdas? No No recuerdo nada Nos quedamos aquí Quieta Y ya está ¿No? Es lo lógico Es lo que tendríamos que hacer Nos han reiniciado Nos han reiniciado Supuestamente Nos han reiniciado Bien No creo que haya ningún fallo Porque No es posible que haya ningún fallo No tendría sentido Que hubiera ningún fallo Así que nos quedamos aquí Y ya está Habré hecho un corte ¿Vale? Para que nos comáis los 10 minutos de espera A ver qué pasa Bueno Bueno pues Ojito Porque queda Queda nada Quedan 6 segundos 5 4 3 2 1 Y ya está Aquí está la niña Slocu Vale A ver ¿Qué hacemos contigo? Salve a mi cara Por favor Cállate ¡Cara! Vamos joder ¡Cara! Ojito Que Uyuyuyuyuyuyuy A ver Ahí está Vale Pues lo vamos a dejar aquí Gente Por cierto Y a ver Tenemos aquí lo de Slashko Busca ayuda Pim pam pum Ya lo vimos Han reiniciado Ok Y luego tenemos Obedece a tu nuevo amo Y aquí A ver Busca ayuda Ta 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 Y Métete En la máquina La pregunta es ¿Dónde está la otra opción? Para no meterme en la máquina Como yo pensaba Tío Esto es una puta mierda Así lo digo Estoy enfadado Joder O joder Estoy enfadado Tío Porque los creadores dicen No es que hay 200 decisiones Pero cuando tienes Las decisiones importantes Toma Te la meten por detrás En serio tío Pero que cojones Encima que caigo Y pienso Y no sé Me doy cuenta De que No sé Que el tío este No pinta nada bien Por el tema Porque no tiene sentido Lo que ha dicho De los Del tema Del buscador ese No me acuerdo Del dispositivo ese De que El localizador Coño Pues Lo digo porque No tenía sentido Lo del localizador Y nada Me doy cuenta Pues para que coño Me doy cuenta Porque No me ha servido de nada Y eso es un error Enorme En este juego Para mi gusto Ese es un error Pero Horroroso tío Porque entonces ¿Qué pasa? Ah no Que no puedo decidir Pues vaya puta mierda De juego ¿No? ¿Para qué me he gastado El dinero? Porque me he gastado El dinero No solo para ver Una historia profunda Dentro de lo que cabe En cuanto a la moralidad De los robots Y todo el rollo Sino también Para decidir Joder Para decidir En la demo Te enseñaban eso A decidir Y eso es otra En la parte esta De la demo Que es el principio Del juego Cuando la niña ha muerto En fin No sé No sé Me voy a ver Los capítulos anteriores Gente Para refrescar un poco Sobre todo El primero Y la parte En el que se comenta Que yo no O sea Que comenta aquí El detective Que no salvo a la niña Creo Y no sé Lo veré de nuevo Para ver si Tiene sentido O no Porque vaya tela En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Aquí sí que tenemos Un montonazo De decisiones Y me alegro Has perdido Demasiado tiempo ¿Cómo que has perdido Demasiado tiempo? No tiene sentido eso Tendría que poner Has decidido Ser una máquina Punto Ser Es que Teníamos un reinicio Es que no tiene sentido Lo demás Porque como máquina No deberíamos investigar Deberíamos estar quietos Sin hacer más nada Porque nadie nos ha ordenado Que investiguemos nada No sé Llámame loco Tío Pero esta es la parte Que peor está en el juego Para mi gusto Vamos Cara permanece reiniciada Perfecto Eso es lo que mola Las otras opciones Pues serían muy chulas Supongo Serían súper chulas Fíjate todo lo que había que hacer Seguro que sería súper chulo La verdad Me encantaría verlo Y lo veré Pero la cosa es que No tiene sentido Si nos han reiniciado Eso estaría bien Si aquí hubiese Una decisión De Claro El problema también ha sido Suelta el torso del androide Que yo la he liado Y se me ha reiniciado ¿No? Pero también estaría bien Que aquí Han reiniciado a cara Hubiese otra opción De no han reiniciado a cara ¿No? Ah no no Pero No 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 La de O sea Hay otra decisión De no han reiniciado a cara Y pasaría esto ¿No? Que mola y todo el rollo Pero Lo que estaría bien Es lo de Métete en la máquina Eso está mal Ahí debería haber otra opción En la que No te has metido en la máquina Porque no confiabas en él Punto Y ya está Y hay otros sucesos Que a lo mejor te llevan a estos mismos ¿Vale? No hace falta que sea muy diferente ¿No? Pero Que te den esa opción Porque aquí no me han dado la opción En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Ojo Continuamos otra vez Con el detective Que la verdad es que me mola un montón Es el personaje que de momento más Me está gustando Y lo dicho Muchísimas gracias por verlo Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Seguramente habréis hecho algunos cortes Para que no se alargue tanto el vídeo Y aún así se me ha alargado Porque la verdad es que Aunque me esté quejando y todo El juego me gusta mucho Está No sé Es bastante inmersivo Dentro de lo que cabe Excepto por estas cosas Que joden completamente Y que no tienen sentido alguno Pero por lo demás Está muy bien el juego Y se me pasa volando O sea Se me pasa volando Llevo una hora y diez minutos O por ahí Y se me Como he dicho Se me pasa volando En fin Gente Muchísimas gracias por el apoyo Sé que no hay mucho apoyo En esta serie y demás Pero bueno Muchísimas gracias A todos aquellos que apoyan Por cierto Llevo una hora y veinte No una hora y diez O sea Telita Y nada Muchas gracias No sé si habré partido El vídeo en dos No creo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós